El campamento que tenía yo pensado, pues, ocupar, el camino está cerrado. Otra de las tantas cascadas. Al parecer varios campamentos están cerrados. Eso dificulta la estadía aquí en Yosemite. Aquí se mira como que hay lugar para acampar. Hay que darle una checadota. Ahí había un letrero donde decía que ya estaba así. Pero como buen mexicle, como buen latino, aunque te digan que ya está lleno, aunque ya haya un letrero diciendo ya está lleno, hay que preguntar si ya está lleno. La cosa se oye pésima. Al parecer no hay lugares. Sí, yo tengo la misma pregunta. ¿Tienes ustedes todavía hay open spots? No, no hay algo open. ¿Tienes un mapa, como las áreas de alrededor? Sí, voy a darles la misma lista que tuvieron. Estas son todas las campañas fuera del parque. Estas son listas por la calle y luego están listas por el parque más cerca del parque. Sí, puedes probar algunas de esas, pero todas estarán fuera del parque. Probablemente estarán, como mínimo, 30 o 40 minutos de aquí. Bien, gracias. Buena suerte. Gracias. Pues ya la escucharon, dijo que esta es la parte de los parques más cercanos. Estos son los más lejanos. Ya. Primero, pues vamos a buscar lugar y después checamos. Gracias. Gracias.